En torno a los negocios en internet hay mucha información. Basta que hagas una búsqueda en Google y te vas a encontrar con muchísimos resultados y muchos de ellos pueden darte información confusa respecto a cómo realmente es que puedes ganar dinero en internet, especialmente con tu pasión. Yo soy Marco Ayuso de marcoayuso.com y en este video te voy a dar un curso express de negocios en internet para que sepas cómo puedes monetizar tu pasión en línea. Un negocio en internet tiene cinco partes y en un momento más vamos a platicar de esas cinco partes, pero antes quiero aclarar la idea de tener un negocio en internet. Yo creo que este negocio debe de darte lo que yo llamo un estilo de vida, es decir, una vida que gire en torno a tu vida y no a tu trabajo necesariamente. Y para eso debes de buscar montar un negocio y de echar a andar un negocio que te permita cuatro libertades. La primera libertad es la libertad de ubicación, que puedas trabajar desde cualquier parte y el internet tiene esa ventaja por default. Segunda libertad es la libertad de tiempo, es decir, que tú puedas decidir cuánto tiempo dedicarle a tu negocio y a tu pasión y a tus distintos proyectos. Tercera libertad es la libertad financiera, es decir, que puedas generar los ingresos que necesitas para mantener el estilo de vida que quieres generar, pero también que tengas un proyecto que pueda generar ingresos sin que necesariamente esté ligado al tiempo que le dedicas. Y finalmente la libertad de autenticidad, de ser quien eres y es la idea de llevar tu pasión a un proyecto en internet. La primera parte de un negocio, de un proyecto en internet es tener un sitio web. Este sitio es el centro de toda tu estrategia en internet y es desde donde vas a crear contenido, a aportar valor y eventualmente vender tus productos y servicios. Este sitio tiene que estar con tu propio dominio www.marcoayuso.com, por ejemplo, como en el caso de mi sitio. Y en ese sitio, insisto, aportar valor, publicar videos, publicar podcasts, escribir artículos y crear una comunidad de gente que esté dispuesta a eventualmente pagar por tus productos y servicios. Ya tienes tu sitio web. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la segunda parte? Lo importante es llevar tráfico calificado, es decir, gente que visite ese sitio. De nada va a servir si tienes un sitio hermoso, precioso, lleno de contenido increíble, de mucho valor, con muchos videos y con muchos audios y artículos, si nadie más que tú y tu familia lo visita. Entonces necesitas conseguir que la mayor cantidad posible de gente calificada, es decir, de clientes ideales, personas que ya necesitan lo que tú vendes y a las que de alguna forma tu pasión les va a aportar valor que visiten ese sitio. Y ahora lo que necesitas, que es la tercera parte, son productos y servicios que vender a esos visitantes. Algo importante de estos productos y servicios es que tienen que ser convertidos en algo que yo llamo infoproductos o lo que llamamos infoproductos en la industria. Infoproductos no es nada, no es otra cosa que información empaquetada de alguna forma para que la gente lo pueda consumir. Un libro, en estricto sentido, es un infoproducto, es información que un escritor puso en una serie de páginas y tú vas, compras el libro y consumes esa información. La ventaja del internet es que puedes llevar tus conocimientos, tu pasión, el valor que quieras aportar a tu audiencia, lo puedes llevar a un producto como un libro, un libro electrónico, un curso que puede tener videos como este o audios o alguna mezcla de todos estos medios, de manera que la gente pueda entrar a tu sitio, conocer esos productos y servicios y decidir comprarlos y recibirlos en ese momento. Llegamos a la cuarta parte del modelo. Primero tienes tu sitio, al cual llevas visitantes, pones frente a ellos productos y servicios y finalmente necesitas una forma de cobro en tu página, en tu sitio. Imagina este escenario, un visitante a las 2 o 3 de la mañana, mientras tú estás profundamente dormido, llega a tu página y descubre un libro que vendes y lo quiere comprar. Sin embargo, la única forma disponible que tienes tú para comprarlo es a través de depósito en tu cuenta de banco y entonces la persona tendría que esperar al día siguiente, esperar a que los bancos abran para ir físicamente a un lugar a depositar el dinero y después avisarte que ya ha comprado tu libro para poder recibirlo. Te darás cuenta, es un escenario inventado, por supuesto, pero te darás cuenta que esto no es práctico y te va a hacer perder una venta y muchísimas ventas. Lo que necesitas entonces es poder cobrarle a la persona en ese momento, en el momento en el que vio tu libro, vio tu producto, tu servicio y dice, lo necesito y lo quiero comprar, que saque su tarjeta de crédito y que pueda en ese momento llevar a cabo su pago y tú recibir el dinero y la persona recibir el producto o servicio que acaba de comprar. Y la persona, una vez que ya hizo su pago, lo que quiere es recibir su producto, en este caso tu libro, el video o lo que sea. Y para eso necesitas una herramienta de correos electrónicos que esté conectado a tu sitio y a la herramienta de procesamiento de pagos para que estén en comunicación y en el momento en el que la persona haga su pago, esta herramienta de correos electrónicos sepa que tiene que enviar el producto, el libro, el video a la persona. Y ahí está, eso es todo lo que necesitas desde tu sitio web hasta el punto en el que entregas el producto a la persona que lo compró para poder monetizar tu pasión en internet. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que compartas este video con todas las personas a las que sepas que les puede ayudar. Y también comparte cuál es tu experiencia, ponle like, suscríbete al canal si aún no te has suscrito y nos vemos en el próximo video.